Actividades de registro y control de acercamiento a la ciudadanía permiten que en Urrao la Policía Nacional, apoyada en su fuerza institucional con miembros del GAULA, GOES y otras unidades operativas, estén logrando persuadir y mejorar el orden público, afectado por varios hechos delictivos que se venían presentando en la localidad. La Policía Nacional está haciendo una toma de localidad continua, acá en el municipio de Urrao, con el fin de acompañarlos, fortalecerlos y garantizar la seguridad de todas las personas del municipio. Estamos haciendo actividades sociales, estamos haciendo actividades operativas, estamos en la recepción de denuncias, estamos en la recolección de información, todo con el fin de garantizar la seguridad de las personas. Estamos muy pendientes para el acompañamiento de las personas del gremio de los aguacateros, el gremio de las personas que trabaja madera y la comunidad en general, los visitantes del municipio. Estamos 24 horas al día fortaleciendo la seguridad, garantizándola, a través de puestos de control al ingreso y la salida de los municipios, a través del voz a voz, visitando cada uno de los comerciantes del lugar. Las acciones conjuntas mejoran el escenario de seguridad en todos los sectores del territorio. La intervención es positiva ante el accionar criminal o delictivo de personas, grupos u organizaciones al margen de la ley, con presencia en Urrao. Estamos aquí en el municipio de Urrao con la articulación de las instituciones, con el fin de dar a conocer a la comunidad de las modalidades que se vienen presentando en cuanto a la extorsión y el secuestro. Dos delitos que manejamos como GAULA y estamos aquí para darle confianza a la comunidad, al sector comercio, dándoles a conocer cada una de sus modalidades para que eviten ser víctimas de estos delitos. Línea 165 para denunciar, para tomar contacto con una de nuestras unidades, que sean asesorados. No lo duden, confíen en nuestras autoridades y aquí estamos presentes como GAULA Antioquia. Estamos esperando a todas las personas, tenemos de una forma discreta, a través de la estación de la policía, a través de las unidades de inteligencia, a través de la fiscalía. Estamos haciendo todo tipo de recolección de denuncias, todo tipo de acaparamiento de información con el fin de lograr llevar a ustedes y traer la seguridad, garantizar la seguridad para todas las personas que viven en el municipio de Urrao. Recomiendan a los distintos grupos de la fuerza pública apoyar como ciudadanía para evitar los escenarios que puedan afectar nuestra vida, los bienes y recursos. Mientras ellos se encargan de las actividades de prevención, control y disuasión ante el delito.